Ritmo salvaje, pa' música, pa' bailar Que tengo un amortito que lo quiero hacer verás Que tiene una mirada que me hace mil soñar Yo tengo un amortito que lo quiero hacer verás Que tiene una mirada que me hace suspirar Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tiene ese dinero que me hace suspirar Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tiene ese dinero que me hace suspirar Estoy enamorada y lo quiero hacer verás Que siéntame de cara, me morí de pena Yo estoy enamorada y lo quiero hacer verás Que siéntame de cara, me morí de pena Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tienes el dinero que me hace soñar Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tienes el dinero que me hace soñar Estoy enamorada y lo quiero de veras Que siéntame de gara, me morí de pena Estoy enamorada y lo quiero de veras Que siéntame de gara, me morí de pena Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tienes el dinero que me hace soñar Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tienes el dinero que me hace soñar Con esos ojos negros tan lindos tan hermosos Que tienes el dinero que me hace soñar Yo te dejo vida mía, con mi boca y herida Para una miradita, vale la pena soñar DJ Cris, ochenta y cinco Oye, yo toco a estos neros, que los quieren de verdad Esa mirada tan linda, que me hace suspirar Yo te dejo vida mía, no me importa el que dirá Para una miradita, vale la pena soñar DJ Cris, ochenta y cinco Oye, yo toco a estos neros, que los quieren de verdad Esa mirada tan linda, que me hace suspirar Yo te dejo vida mía, con mi boca y herida Para una miradita, vale la pena soñar De los temas que canta Vicky Villanueva, vámonos Se llama Tu Mirada, ok